Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Tus Derechos, un espacio dedicado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar sobre la evolución y diferentes formas de reparaciones de violaciones a derechos. El concepto de reparación, como saben, surge con el Sistema Universal de los Derechos Humanos y después fue desarrollado de manera importante con los principios y directrices del experto Basiwini y también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha habido una gran evolución sobre la cual platicaremos en este programa. Me da mucho gusto para platicar sobre este tema, tener tres expertos en la materia. En primer lugar, presento a Clara Sandoval, quien es profesora de la Escuela de Derechos de la Universidad de Essex en el Reino Unido, miembro del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad y codirectora de la Red de Justicia Transicional. Es también profesora de la Geneva Academy en la Maestría de Justicia Transicional y ha sido consultora de Naciones Unidas en temas de reparación y actuando como experta frente a la Corte Penal Internacional. Bienvenida, Clara. En segundo lugar, presenta a Angelita Valles, quien es vicepresidenta del programa de incidencia y edificio internacional del Robert Kennedy Human Rights. Fue oficial de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas y oficial de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución en la que además coordinó la Relatoría sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos. Desde el 2012, es profesora adjunta de la Facultad de Derechos de la Universidad de Georgetown. Bienvenida, Angelita. Finalmente, presenta a Julie Recinos, que elabora como asesora de la Presidencia de la Suprema Corte Social de la Nación de México y anteriormente fue abogada coordinadora senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se desempeñó como asistente de investigación para el entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paolo Carosa. Bienvenida, Julie. Bueno, si les parece bien, me gustaría que nos empezaras contando, digamos, como introducción al tema, qué es una reparación de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y si esto es una obligación del Estado o también es un derecho del cual somos titulares las personas. Adelante, Clara. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Gracias, Roberto, por la oportunidad. En relación con tu pregunta, el derecho a la reparación es un derecho reconocido por el derecho internacional público, que derecho, no solamente obligación, es un derecho que tienen los individuos, se encuentran múltiples tratados de carácter internacional. Te doy un ejemplo, el artículo 24 de la Convención sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas claramente reconoce el derecho que tienen las víctimas directas e indirectas de este crimen, de esta violación a los derechos humanos, a que se les resarza por los daños sufridos. ¿En qué consiste el derecho a la reparación? El derecho a la reparación consiste en tratar de devolver las cosas, la situación, a la situación que existía antes de que la violación de los derechos humanos tuvo lugar o la violación al derecho internacional humanitario tuvo lugar o el crimen internacional, la desaparición forzada, el acto de genocidio, etcétera, ocurrió. Es tratar de resarcir, tratar de devolver, sabiendo que es imposible en relación con estos crímenes tan graves, volver las cosas a la situación en la que estaba antes, pero el objetivo es tratar de hacerlo y por eso existen múltiples formas de reparación. Pero el derecho internacional reconoce tanto el derecho como la obligación en cabeza de los estados. Y déjame decir algo más, en el derecho internacional se ha avanzado no solo en reconocer que los derechos tienen esta obligación, de la cual se derivan múltiples obligaciones, sino que existen otros actores que también tienen dicha obligación. Y por ejemplo, los individuos, la persona que comete crímenes de carácter internacional, genocidio, dentro del artículo 75 del Estatuto de Roma, claramente se reconoce que también existe un derecho a la reparación por parte del individuo, no solo del Estado. Y en materia de derecho internacional humanitario, aunque el tema es bastante debatido hasta dónde va al alcance de este derecho y de esta obligación, también se reconoce que al menos existe una obligación de compensar por parte de los estados y que ciertos actores no armados tienen esa obligación. Y a eso podríamos dar ejemplos sobre cosas muy importantes que están pasando a nivel internacional hoy en día, para darle más vida a esa obligación por parte de actores no armados, por ejemplo. Gracias, Clara. Angelita, ya mencionaba, Clara nos anunció que hay distintos tipos de reparaciones. ¿Cuáles son esos tipos de reparaciones que existen? Se pueden clasificar de distintas formas, pero yo quisiera usar la clasificación que nos presenta un documento que es muy importante en materia de reparaciones y que tú mencionaste al principio, que son los principios y las directrices básicas sobre el derecho a la reparación de las víctimas. Es bastante largo, ¿no? Al título de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional de los derechos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, que establece varias categorías, ¿no? La primera es la que ya Clara mencionaba de restitución, ¿no? En principio, lo que se busca es restituir a la víctima de una violación de derechos humanos a la situación anterior a que dicha violación ocurriera, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, eso puede significar una persona que haya sido desplazada de donde vive, de su lugar, de su pueblo, de su ciudad, volverla, crear las condiciones para que pueda regresar a vivir en su ciudad. O una persona que ha sido detenida arbitrariamente se le restablezca la libertad. Pero obviamente sabemos que muchas veces las violaciones de derechos humanos no permiten esa restitución, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente o estamos hablando de personas desaparecidas, en fin, otro tipo de violaciones donde no es posible entonces hablar solamente de restitución, porque ya hay ciertos derechos que no se van a poder restituir. Pero independientemente de que se pueda o no restituir, hay otras categorías que también señalan estos principios que son muy importantes. La indemnización, ¿no? También la indemnización, que es una segunda categoría de reparaciones que busca es reparar los perjuicios que puedan ser económicamente evaluables, ¿no? Que se pueda determinar que tengan un, o asignarles un valor económico y de esa manera resarcir a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Eso también puede incluir, por ejemplo, el pago de perjuicios no solamente materiales sino también morales, ¿no? Que hablamos del daño moral y esto es un concepto que quizás más adelante en nuestra conversación podemos desarrollar un poquito más, pero que reconoce que no solamente la gente sufre daños materiales sino que también sufre daños morales o que tiene que incurrir en una serie de gastos, incluyendo gastos jurídicos o de asistencia médica o psicológica que deberían ser remorsados. Es decir, si yo soy víctima de una violación de derechos humanos, no tengo por qué estar, además del daño que ya he sufrido, tener que cubrir con los gastos de tratar de tener soporte y ayuda para solucionar y recobrar mis derechos. La tercera categoría es la de rehabilitación. Entonces eso busca también que las reparaciones incluyan un apoyo para que la persona, la víctima, las víctimas puedan tener atención médica, psicológica o otro tipo de apoyos incluidos los apoyos jurídicos, sociales para poder volver a, bueno, a retornar a su normalidad, entre comillas, o sea, volver a la situación anterior de alguna manera que la violación ocurriera y recuperarse, dependiendo obviamente de qué violación de derechos humanos estemos hablando. Luego hay una categoría que se llama la de reparaciones que son las medidas de satisfacción y eso incluye una serie, es un abanico muy grande de medidas que después de pronto podemos entrar también más en detalle, pero que incluye, por ejemplo, que se difunda la verdad en los hechos que dieron lugar a las violaciones, por ejemplo, que haya un reconocimiento de responsabilidad por lo ocurrido, que haya una disculpa pública, ¿no? Es decir, hay un montón de medidas que atienden más a esa necesidad de también de poner muy en el centro a la víctima y el reconocimiento de su dignidad, pero también de lo que le ocurrió, ¿no? Y de aceptar que lo que esta persona ha experimentado sí ocurrió y estuvo mal. Y la quinta categoría que son las garantías de no repetición, que ya van mucho más allá del daño específico o de la víctima concreta y puede, atiende más a buscar cómo, qué se tiene que reformar, qué se tiene que cambiar para que hechos similares no vuelvan a ocurrir y eso puede tener muchas formas, ¿no? Dependiendo también de las violaciones de las que estemos hablando, incluyendo, por ejemplo, si son violaciones que ocurrieron directamente a manos de fuerzas de seguridad, entonces, bueno, hay que entrenarlas, hay que capacitar para que las fuerzas de seguridad no sigan cometiendo cierto tipo de comportamientos que generan violaciones de derechos humanos, ¿no? En fin, ahí entran otras y si quieres después seguimos desarrollando eso. Gracias, Angelita. Y Yuli, creo que, digamos, ya la presentación que hace Angelita es muy clara, la compensación e indemnización, pues, se vieron superadas, digamos, como únicas formas de reparación y ahora hablamos de reparación integral. Creo que está muy vinculado con lo que nos decía Angelita, pero ¿a qué nos referimos con eso? Pues, el concepto de la reparación integral parte de la premisa, o más bien del reconocimiento de que las violaciones de derechos humanos producen múltiples tipos de daños, o sea, no es un solo tipo de daño que se produce y no es mucho menos solo un daño económico. Entonces, a partir de ese reconocimiento, pues, en el derecho internacional y específicamente en el sistema interamericano, se ha llegado a la idea de que todos los distintos tipos de daño ameritan una reparación distinta para poder, de alguna forma, subsanarlos, mitigarlos, repararlos, barrer la redundancia. Entonces, aquí es útil como, por ejemplo, la metáfora de un doctor. Si uno va al médico y tiene un dolor de cabeza, tiene el brazo partido y tiene otro padecimiento del estómago, pues, la médica o el médico te va a dar algo para la cabeza, algo para el estómago y algo para el brazo partido. Y así funciona la reparación integral. Entonces, una sola violación de derechos humanos puede repercutir en la psicología de la persona, puede repercutir en su salud, puede repercutir en el aspecto económico, puede afectar su dignidad humana, puede derivar en una falta de acceso a la justicia. Entonces, cuando llega un determinado caso, uno puede tratar de verificar cómo todas las diversas formas en que ha sido afectada una persona por una violación de derechos humanos y atender cada una de ellas a través de medidas económicas, a través de medidas de rehabilitación, a través de medidas de satisfacción que intentan reivindicar su dignidad humana, a través de ordenar, por ejemplo, que se investiguen los hechos que derivaron en las violaciones y también las llamadas garantías de no repetición, que son medidas más estructurales destinadas a tratar de atacar la situación de raíz que derivó en esta violación. Sí tiene su raíz en una situación estructural como discriminación generalizada o como falencias dentro del sistema de justicia. Entonces, por eso tenemos tantos distintos tipos de reparación, porque las violaciones de derechos humanos suelen afectar un diverso catálogo de daños. Muy claro, Julie. Clara, hay alguien que no, digamos, que no está vinculado con estos temas y quiero aproximarme al tema de las reparaciones de derechos internacionales. ¿Qué instrumentos internacionales consideras que deben, digamos, consultar algún caso de la Corte Interamericana o algún caso de, ya habíamos mencionado, por ejemplo, también los principios y directrices? ¿Cuáles serían las fuentes a las que tendríamos que acudir? Ok, existen diversas fuentes de derecho internacional. Yo empezaría, para mí el primer documento que hay que mirar es lo que se llama el borrador de artículos sobre responsabilidad de los estados de la Comisión Internacional de Derecho Internacional de Naciones Unidas, porque este documento codifica todas las reglas existentes a nivel internacional en materia de responsabilidad de los estados y esto comienza como un tema de responsabilidad de los estados. Pero luego, cada tratado, como te decía antes, o sea, los tratados más nuevos, como la Convención contra las Desapariciones Forzadas, claramente reconocen el derecho. La Convención contra la Tortura también de Naciones Unidas reconoce el derecho. Inclusive las convenciones que no reconocen explícitamente el derecho como derecho en la parte de derechos. Por ejemplo, la Convención Americana tiene un artículo 63.1 que reconoce que la Corte puede adjudicar en materia de reparación, pero antes no tiene un derecho específico sobre el tema. Eso no quiere decir que no exista, porque todo ser humano bajo la jurisdicción de estados que han ratificado la Convención Americana tienen que poner al servicio de las personas recursos de carácter efectivo y la idea del recurso de carácter efectivo incluye el derecho a tener acceso a reparación. Entonces, yo te podría seguir diciendo todo esto, pero quiero añadir dos cosas también para conectar con lo que Angelita y Yuli estaban diciendo hace un momento, y es buenos ejemplos en materia internacional. Lo primero, los principios básicos, para mí, son un catalizador importantísimo en la evolución del derecho a la reparación a nivel mundial. Ya cumplieron 15 años, surgen en el 2005, después de un largo periodo de negociación y de diálogo que realmente trajo junto las voces, no solo de los estados, sino de la sociedad civil, de las víctimas, en torno a cómo entender y cómo operacionalizar el derecho a la reparación. Entonces, para mí ese es un documento catalizador fundamental. Pero lo que hemos visto en años recientes es que han surgido otros documentos tratando de dar mayor especificidad, tratando de darle más sentido al derecho a la reparación, por ejemplo, en relación con mujeres víctimas de violencia sexual. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Naciones Unidas y sacar la guía del secretario general de Naciones Unidas sobre reparaciones para víctimas de violencia sexual en conflictos armados, porque necesitamos ir a la especificidad. Cada situación, cada violación, como decía Yuli, genera diversos daños, tiene diferentes desafíos y a esto tenemos que responder. Entonces, eso es como para decirte, hoy en día hay diversos instrumentos, pero quisiera añadir dos cosas en relación con las formas de reparación y ahí te doy un ejemplo de jurisprudencia. Hay toda una discusión sobre si siempre es ideal tratar de devolver a las personas a la situación en la que estaban anteriormente, el tema de restitución. ¿Es la restitución realmente a lo que debemos apuntar, por ejemplo, cuando víctimas de violencia sexual son sistemáticamente sometidas a este vejamen o a violencia de carácter reproductivo? Esa es una pregunta muy grande y ahí tenemos, por ejemplo, los principios de Nairobi, tenemos la guía a la que me refería hace un momento del secretario general de Naciones Unidas y tenemos el caso del Cotton Field, campo algodonero, que fue fundamental en decir no. Cuando hay ciertas violaciones que se dan precisamente porque ha existido una situación de carácter estructural de discriminación que ha permitido ese tipo de violencia que se continúa en el tiempo, es el continuum de violencia del que hablamos, no simplemente se puede reparar devolviendo a la persona en la situación en la que estaba porque esa situación es inaceptable desde el punto de vista del derecho y moralmente. ¿Correcto? Nosotros no podemos devolver a una persona una situación de discriminación. Lo que tenemos que hacer es alterar las condiciones estructurales que la permitieron y es ahí donde, por ejemplo, temas como las garantías de no repetición se vuelven trascendentales. Nada sacamos tratando de dar pañitos de agua fría o caliente para subsanar lo que ha pasado si realmente no atacamos las causas estructurales de la violencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y te quería decir otra cosa también y es que uno también puede ver otras formas de reparación pensando en el tema de lo individual y lo colectivo. Las únicas personas que tienen derecho a la reparación no son los individuos. Existen colectivos que también tienen derecho a la reparación y el reconocer que hay un derecho a la reparación individual no excluye la posibilidad de un reconocimiento también de un derecho colectivo. Creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy rica en el reconocimiento del segundo aspecto también, lo colectivo. Por ejemplo, en relación con grupos indígenas, grupos afrodescendientes, etcétera. ¿Sí? Eso. Ahí te dejo. Me gustaría que regresáramos. Vamos a andar en este tema en el segundo bloque. Clara, gracias. Es momento de hacer un primer corte. Desafortunadamente se nos va volando el tiempo. Les recuerdo a quienes nos ven que estamos platicando sobre los distintos tipos de reparaciones que existen en el derecho internacional de los derechos humanos y que además en muchas ocasiones son incorporados por el sistema nacional como medio de reparación. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los distintos tipos de reparaciones que existen en el derecho internacional de los derechos humanos. Reparaciones a violaciones de derechos. Entonces, Angelita, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras, nos dieras tu opinión sobre cuál es la importancia que tiene la participación de las víctimas al definir los medios de reparación. Es central. Digamos, no, no. Las víctimas son las principales titulares y destinatarias de las medidas de reparación y por lo tanto tienen el derecho no solo de recibirlas, sino también de participar en la toma de decisiones y el diseño de qué tipo de reparaciones y de qué forma se van a implementar. Si no sería, podría ser incluso revictimizante, ¿no? Si una víctima se le imponen unas reparaciones, pero en realidad no ha tenido voz ni voto en las mismas, puede ser de nuevo algo que genere más daño de lo que en realidad buscarían las reparaciones. Entonces, sí es fundamental y de hecho lo vemos en la práctica en distintas jurisdicciones como existen mecanismos para asegurar que las propias víctimas tengan la... su voz pueda hacer parte en la coordinación y definición de cuáles son las medidas de reparación, ¿no? Incluso diciendo cuáles son las medidas que más corresponderían o que mejor responderían al daño que han sufrido. Así que es absolutamente central y tiene que serlo. En cualquier mecanismo que estemos hablando de reparaciones, si las víctimas no participan, no es un mecanismo completo ni que realmente vaya a cumplir con los fines y objetivos de la reparación. Gracias. Yuli, hay un grupo de víctimas, mujeres, que ha sido abordado también, digamos, con ciertas especificidades, la perspectiva de género, las reparaciones con vocación transformadora. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, pues las reparaciones con perspectiva de género parten de la idea de que las violaciones de derechos humanos tienen impactos diferenciados en las mujeres o pueden tener impactos diferenciados en las mujeres, ya sea porque se les dirigió la violación a ellas directamente por el hecho de ser mujer o porque les afecta de forma diferenciada, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Y en cuanto a las reparaciones, o sea, partiendo de ese reconocimiento ya cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, declara una violación de derechos humanos, la reparación que se ordena tiene que tomar en cuenta ese impacto diferenciado. Entonces, ¿cómo surge esto en la práctica? Pues, por ejemplo, cuando ordena investigaciones en casos de feminicidio o casos de violencia sexual, ordena que las investigaciones se lleven a cabo con una perspectiva de género. Esto quiere decir, tomando en cuenta, o sea, cómo la violación de derechos humanos quizás se dio por estereotipos de género o por la discriminación y el machismo en la sociedad. También, por ejemplo, cuando se ordenan medidas de satisfacción como la publicación de la sentencia en casos de violencia sexual, la Corte Interamericana ha ordenado que se publique el caso, pero siempre con el consentimiento en la víctima, tomando en cuenta estas particularidades de la privacidad de la persona, etcétera. Y la Corte Interamericana, en diversos casos, ha intentado atacar las raíces de las violencias de género, que es fundamentalmente los estereotipos y la discriminación en la sociedad, por ejemplo, con medidas de capacitación a funcionarios públicos en materia de género y también a capacitación de la sociedad en general. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, perdón, González y otras contra México, ordenó una campaña de consentización de toda la población de Ciudad Juárez porque vio que estos penicidios tenían su raíz en el machismo. También en otros casos contra Guatemala, por ejemplo, Velázquez Páez, la Corte Interamericana ordenó educación desde la primaria hasta los niveles de educación superior en materia de no discriminación y no violencia de género. Entonces, pues son medidas que están dirigidas a atacar las raíces de la violencia de género y de la discriminación a través de diversos... O sea, obviamente, cada tipo de medida distinto, como los que mencionó Angelita, pues puede ser ordenada con esta perspectiva diferenciada. Y no solo de género, sino interseccional, ¿no? O sea, reconociendo a veces que las mujeres y niñas pues tienen otras vulnerabilidades por otros grupos a los cuales pudiesen pertenecer. Por ejemplo, si son mujeres indígenas, personas con discapacidad, etcétera. Gracias, Juli. Quisiera enfatizar esto para quien nos escucha. Digamos, hay ciertas situaciones que la reparación... Porque son situaciones, digamos, de discriminación estructural que van más allá del caso en concreto. Digamos, hay estereotipos que juegan, hay desigualdades históricas que están muy arraigadas y que el sistema, que en su conjunto, es el que conlleva o es el que contribuye a la violación de derechos. Y en tanto eso sucede, la reparación tiene que atender ese aspecto del problema. Ya lo mencionaba también Clara en una de sus intervenciones. Clara, cuando hablamos de reparaciones, hay un aspecto material, hay un aspecto simbólico que son, digamos, diversos y es importante distinguir. ¿A qué nos referimos con eso? Y si esto lo puedes vincular también, por ejemplo, con el derecho a la verdad, que también en muchas ocasiones la reparación integral necesita de conocer la verdad de lo sucedido. Gracias por esa pregunta, Roberto. Es muy importante porque el objetivo de la reparación no es simplemente dar las diversas formas de reparación a la víctima. La violación o las violaciones a los derechos humanos tienen lugar en medio de la ruptura de la relación entre el Estado y el individuo o el Estado y las comunidades que son afectadas. Y parte de la reparación debe buscar rehacer esos lazos de confianza, esa capacidad del individuo de sentirse que es realmente reconocido como un agente de derechos, como un miembro de la sociedad que debe ser respetado y cuyos derechos deben siempre ser enaltecidos. Por eso la parte simbólica de la reparación es crucial y está en todas las formas de reparación, no solamente en las de satisfacción. La manera como yo le entrego la compensación a una víctima es fundamental, reconociendo con buena fe el daño que se ha hecho. Lo mismo cuando entrego una tierra o retorno la libertad a una persona, eso tiene que hacerse de manera simbólica para que se dé ese reconocimiento permanente de que hubo algo mal hecho que ahora se va a hacer de manera correcta. Y para permitir que la víctima o la comunidad experimente de manera realmente dignificante el proceso. Entonces, el proceso debe ser simbólico y no solamente se trata de entregar la forma de reparación. Y acá quiero decir algo en relación con el reconocimiento. En mi trabajo con víctimas, el reconocimiento es la puerta de entrada al proceso de reparación. Si no existe un reconocimiento genuino de responsabilidad, de que hubo un daño que no debió ocurrir, que existen condiciones de discriminación, no es posible para la víctima realmente andar ese proceso de recuperación que genera la reparación. Entonces, el reconocimiento es fundamental. Yo he visto muchísimas víctimas que no pueden recibir plata porque la ven como mala vida, porque nunca ha habido un proceso clarísimo de reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es la entrada a la reparación. Y acá te uno esto al tema del derecho a la verdad, etc. Y es, el reconocimiento implica conocer la verdad. Implica que se sepa qué pasó, por qué pasó, quiénes lo hicieron. Y sentir realmente que tú cuentas como individuo para la sociedad. No es simplemente, esto no es un acto de caridad. Te voy a dar esto porque pobrecito tú. No, te voy a satisfacer una obligación que tengo porque como Estado hice algo que nunca debió pasar. Y voy a reconocerte claramente como un titular de derechos y te voy a dignificar en ese proceso. Eso me parece fundamental. Así es. Angelita, hay otro tema vinculado con lo que ya te había preguntado que me interesaría conocer tu opinión. Es, ¿cuál es la relación entre el derecho a la protesta y el logro, digamos, de las reparaciones? Mira, el derecho a la protesta es un derecho fundamental porque es lo que hablamos de, como un derecho habilitante, ¿no? Permite, así como el derecho, si lo dividimos en, porque claro, el derecho a la protesta implica el ejercicio, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión. Pero como conjunto de estos derechos que realmente permiten la protección y el reclamo de otros derechos, ¿no? Cuando se te limita ese derecho, se te limitan también las posibilidades como individuo o como colectivo de reclamar derechos que tiene. Y dentro de estos derechos está también el de reparación. Y sí, hay muchos casos en los que justamente lo que genera la necesidad de protestar, de ejercer el derecho a la protesta, es precisamente la falta de reparación por violaciones graves de derechos humanos u otro tipo de violaciones de derechos humanos. y por lo tanto hace parte del conjunto de garantías que tiene que tener los individuos y los colectivos para poder no solo acceder eventualmente a reparaciones, sino también ser reconocidos como titulares de derechos. Así que la relación es muy directa, no quiere decir necesariamente que sea la única forma o mecanismo para obtener reparaciones, ni mucho menos, pero es una herramienta importante que han tenido, especialmente a los colectivos, ¿no?, para poder llamar la atención del Estado y reclamar los derechos que les asiste, incluso en materia de reparaciones. Así es. Yuli, hay, bueno, tú eres experta en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir de las especificidades? ¿Cuáles han sido los principales aportes que ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema? Ahorita se me viene a la cabeza la idea del proyecto de vida, pero sin duda hay más aportes que ha hecho la Corte. ¿Qué nos puedes decir? Pues, desde luego, o sea, creo que primero la Corte Interamericana fue, pues, estuvo a la vanguardia en el derecho internacional en el desarrollo del concepto de reparación integral. Estos principios de las Naciones Unidas, a las que hemos aludido reiteradamente, pues, recogieron en gran parte también la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las reparaciones que ordenaba. Y, pues, se formó una especie de diálogo, ¿no?, entre órganos y sistemas que derivó, pues, ya en este catálogo de derechos que hemos estado hablando. Entonces, pues, para empezar desde ahí, y hay que reconocer también que parte de esto, pues, fue los mismos estados del sistema interamericano que a través de los acuerdos de solución amistosa fueron lucrativos y esos acuerdos, pues, la Corte Interamericana también los fue recogiendo para, en otros casos, luego ordenar reparaciones similares. Entonces, pues, sistema interamericano, pues, como sistema, no es solo la Corte, ¿no?, también son los estados. Y, desde luego, las víctimas y las formas en que, en un primer momento, pues, no tenían un locus standig, o sea, legitimación activa frente a la Corte Interamericana, o sea, eran representados por la comisión. Pero a través de la evolución del sistema interamericano, posteriormente, las víctimas pudieron, en un primer momento, decirle a la Corte directamente qué era lo que querían como materia de reparación y ahora, pues, ya son parte dentro del proceso. Eso todo fue un proceso evolutivo de darle mayor representación a las víctimas. Y lo que ellas pedían ante la Corte Interamericana, pues, de ahí es, o sea, eso es lo que se evalúa para luego dar una orden de reparación. Entonces, pues, esa creatividad, pues, también desde la sociedad civil, desde las víctimas, esa expresión de sus necesidades, pues, también fue un aporte muy importante. Entonces, pues, tenemos a todos los órganos, la comisión también, pues, en qué tipos de recomendaciones daba. Entonces, todas fueron aportando este diálogo. Entonces, pues, en la consolidación del catálogo de medidas, fue la Corte Interamericana muy, muy importante. Y, como bien dices, en cuanto al reconocimiento de distintos tipos de daños, el daño al proyecto de vida, se puede dar un ejemplo para poder entenderse a qué se refiere. Si en una violación, por ejemplo, como a alguien lo torturan y le quitan los dedos, pues, esa violación es terrible y a cualquier persona le causa un gran impacto físico y moral. Sin embargo, si esa persona es pianista y se dedicaba a la música, pues, se le truncó realmente su proyecto de vida. O sea, cómo se proyectaba, sus posibilidades de desarrollarse de la forma que esa persona quería en su vida. Entonces, la Corte Interamericana ha reconocido esto en diversos casos como un daño distinto al daño moral y ha buscado distintas formas de repararlo. Creo que la forma principal, pues, a través de décadas de estudio o de capacitación, pues, cuando quizás estudiantes han no podido continuar con sus estudios y a lo que se proponían, debido a la violación de derechos humanos. Pero sí, pues, en cuanto a reconocer los distintos tipos de daño, creo que la Corte Interamericana ha sido, pues, muy creativa. Y también, pues, en cuanto a los tipos de reparaciones colectivas. Pues, posibilitar, por ejemplo, la rehabilitación de un territorio indígena. O sea, y bueno, creo que debo de mencionar que a partir del año 2017, se abrió la puerta a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y con esto, pues, ya se abre la puerta a la posibilidad de reparaciones a ese tipo de violaciones más colectivas y que podrían tener, pues, un gran impacto en cómo se garantizan esos tipos de derechos. Entonces, creo que esto es un desarrollo que todavía está gestándose, pero que me entusiasma mucho para el futuro. Así es. Sin duda, gracias por este panorama tan completo. Yo preguntaba por la Corte Interamericana, pero efectivamente el sistema es mucho más amplio. Y además, bueno, pues, la creatividad de la Corte Interamericana es, y de la rigurosidad, ¿no? Porque no solo es creatividad, sino también es el carácter riguroso y técnico de su argumentación. Ahora mencionabas la justicialidad de los derechos sociales y que creo que está a la vanguardia, digamos, y le encontró el modo de llegar a la justicialidad de sus derechos. Es momento de hacer un segundo corte. Les recuerdo que estamos platicando sobre los distintos tipos de reparaciones que existen para las violaciones de derechos humanos. Les pido que me manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, RENIEMRO1, o a Hashtag JusticiaTV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con tres expertas sobre el tema de reparaciones, el distinto tipo de reparaciones que existen en el derecho internacional de los derechos humanos por violaciones de derechos. Clara, me gustaría retomar la discusión, la conversación contigo, que nos contaras cuál es tu opinión sobre la relación que existe entre justicia transicional y reparaciones de derechos. Bueno, dijimos que existe un derecho a la reparación que tienen todas las víctimas a graves violaciones a los derechos humanos o a los derechos humanos, pero en contexto de justicia transicional es especialmente violaciones graves a los derechos humanos que ocurren de manera sistemática, pero también por graves violaciones al derecho internacional humanitario y por la ocurrencia de crímenes de carácter internacional. Un derecho que se tiene que respetar en momentos de paz o de conflicto. Un derecho que no depende de que un país esté en una situación de justicia transicional o no. Entonces, ese derecho siempre está y el Estado va a tener que satisfacerlo. Entonces, entramos a un proceso de justicia transicional, lo que se busca en especial es que se satisfaga el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y que se trabaje en garantías de no repetición. El derecho a la reparación, sin embargo, enfrenta grandes desafíos en procesos transicionales porque generalmente la cantidad de víctimas de estas graves violaciones de carácter sistemático son miles si no millones. Te doy un ejemplo. En el caso colombiano, el 18% de la población colombiana, más o menos 9 millones de víctimas, están registradas en el registro de víctimas como víctimas sujeto de reparación. Esto inmediatamente pone sobre la mesa grandes desafíos, no solamente en materia presupuestaria, de dónde sale el dinero para pagar la reparación, sino también desafíos en temas de cómo administro todo un sistema de reparación a nivel nacional para tratar de llegarle a las víctimas. O sea, esos son desafíos inmensos que se tienen que pensar. Esto no quiere decir que porque existen estos desafíos deja de existir el derecho a la reparación. Y yo creo que la jurisprudencia que existe a nivel internacional es muy importante recordándonos que la reparación debe ser integral, que cuando existen violaciones de carácter sistemático tenemos que utilizarlas a ellas todas de manera holística para tratar de reparar a la víctima. Obviamente un proceso transicional no permite hacer una reparación a través de programas domésticos de reparación que va a responder al daño específicamente sufrido por cada individuo. La apuesta en un proceso transicional es que uno pueda decir vamos a reparar a todas las víctimas, un ejemplo de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones del derecho a la salud, violaciones del derecho a la vivienda, desplazados, víctimas de violencia sexual, todas estas víctimas, pero las vamos a reparar de manera uniforme tomando como una visión general de los daños que han sufrido, pero no lo vamos a hacer considerando el daño individualmente sufrido por cada víctima. No se puede, sencillamente es imposible entrar en ese proceso y lo que se está buscando es accesibilidad. Necesitamos darle una respuesta pronta y adecuada a las víctimas y para eso creamos estos programas domésticos de reparación. Y ahí déjame decirte algo en relación con México que me parece importante. México no es un país en este momento en un proceso de justicia transicional, pero ustedes sí han creado a la CEAP y tienen una ley general de víctimas que de alguna manera se inspira en temas algo transicionales. Creo que ustedes tienen desafíos gigantes que tienen que poder zanjar y es la CEAP no va a poder dar reparación individuo por individuo, daño por daño, porque la cantidad de víctimas que hay es gigante. La CEAP y la ley de víctimas tienen que pensarse de una manera donde la accesibilidad y la respuesta adecuada a las víctimas sea oportuna. Lo que yo he visto en procesos transicionales y también lo he visto en México es que la violencia de carácter burocrático se convierte en un obstáculo gigante para que esa cantidad de víctimas pueda realmente acceder a la reparación. Entonces con esto solamente te doy un abrebocas. Tenemos que pensar con mucho cuidado cómo hacemos para dar reparación, acceso, respuesta adecuada a miles y no millones de víctimas que están tratando de rehacer su vida y a estados que están tratando de reconstituirse, ya sea de un proceso de conflicto, de un proceso de represión o inclusive problemas como la de los carteles de las drogas, la corrupción y etcétera que sabemos tienen presencia en el caso de México. Y ahí tal vez, perdóname, yo sé que me estoy alargando, pero este último punto es cómo entra a dialogar entonces estos programas domésticos de reparación que se crean en relación con, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia nacional de las Cortes en materia de reparación. Yo creo que un desafío que tenemos a futuro es tratar de generar una visión armónica, consistente de reparación, no bajar estándares, pero sí lograr acuerdos, sí lograr consensos, porque lo que no podemos hacer es darle a víctimas en la misma situación, que han sufrido los mismos daños, reparaciones donde una persona una persona obtiene X y otra persona no obtiene nada. Creo que ahí estamos mandando un mensaje equivocado en materia de reparación. O sea, tenemos que hacer un poco, evitar la desigualdad de carácter horizontal entre víctimas. Los desafíos son muchísimos y termino con esto, la brecha de implementación en procesos de justicia transicional, así como de cortes internacionales, y eso sería un tema para tratar en relación con Corte Interamericana, siguen siendo preocupantes. Tenemos que pensar no solamente en cómo imaginarnos la reparación, sino en cómo lograr que eso que nos imaginamos sea realmente implementable y realmente le llegue a las víctimas, porque las víctimas se nos están muriendo sin obtener reparación. Claro. Pues un abre bocas que nos deja con ganas de otro programa sobre justicia transicional, Clara. Muchas gracias. Angelita, ¿cuál es tu experiencia en tu práctica profesional, digamos, sobre litigio como instrumento para el logro de las reparaciones? ¿Cuál es, digamos, un buen caso que te venga a la cabeza o los retos que tenemos pendientes? Muy buena pregunta. Te voy a hablar de un caso que acaba de salir del horno, muy reciente en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde junto con una organización hondureña estuvimos litigando por varios años, primero ante la comisión y luego ante la corte, que trata del asesinato de una mujer trans en Honduras durante el golpe de estado en 2009. Muere en la noche durante el toque de queda y todo indica que a manos de fuerzas de seguridad, que eran realmente quienes estaban en las calles, no tenían el control absoluto de las calles en ese momento. Este caso, que bueno, ya se cumplieron 12 años desde su muerte, no tuvo ningún tipo de investigación a nivel interno y se enmarca o es ilustrativo de un contexto mucho más amplio de discriminación, bastante estructural y de violencia, como una manifestación también de esa discriminación en contra de las mujeres trans y de manera más amplia en contra de las personas LGBT en Honduras y que no es un problema exclusivo de Honduras, lo que desafortunadamente también lo vemos en otros países de la región. Así que el caso, al ser representativo de una realidad mucho más amplia, también era una oportunidad no solamente para obtener reparaciones en favor de la familia Vicky y en nombre de Vicky, digamos, medidas concretas de reparación, sino también medidas que fueran concretas, pero más estructurales, mucho más amplias, que vayan más allá de la víctima específica en este caso y de su familia. Y el caso de Vicky, para nosotros como litigantes, era una oportunidad para que la Corte realmente por primera vez se pronunciara primero sobre un caso en relación a esta temática, que no lo había tenido antes la Corte y donde había más y hay muchos estándares por afianzar y por desarrollar de manera más profunda, pero que en materia de reparaciones en particular presentaba muchas oportunidades. Y la verdad es que la Corte tomó esa oportunidad y la sentencia es una sentencia que le recomiendo a quienes les interese el tema, tanto de discriminación y violencia en contra de personas LGBT como de reparaciones, que la lean porque realmente hace un muy buen trabajo de primera implementación de estándares, pero también a la hora de ordenar reparaciones. Hay una serie de reparaciones que ordena, que en parte responden también a solicitudes que venían desde la representación de las víctimas, pero que también la propia Corte ordena, digamos, motu proprio, que tratan de abordar y de reconocer además ese carácter mucho más amplio y estructural de la discriminación que sufren las personas LGBT y en particular las mujeres trans. Entonces, por ejemplo, ordena la creación de una beca educativa en nombre de la víctima, en nombre de Vicky Hernández, para mujeres trans, en reconocimiento a algo que quedó muy claro en el caso y en el contexto en el que se marcan los hechos del caso de la violencia no solamente física, sino también institucional, la falta de oportunidades, la falta de seguridad socioeconómica que sufren, sobre todo las mujeres trans. Entonces, la beca educativa, que además es a perpetuidad, si bien es algo muy puntual, a la vez reconoce esa realidad, la necesidad de crear oportunidades y que ojalá el Estado de Honduras no solo se limita a crear esa beca, sino que realmente adopte políticas que vayan más allá, que puedan realmente promover la incorporación educativa y laboral de las mujeres trans en el país. También ordena un documental para que en este punto tan importante del reconocimiento de la verdad, del reconocimiento de que hay un problema y no solamente los hechos concretos y un problema realmente de contexto en Honduras, pues la creación de un documental para su diseminación y que la gente conozca no solo lo que ocurrió con Vicky, pero también todos los desafíos que enfrentan las mujeres trans, incluso en la actualidad, es una pieza importante de sensibilización. Pero hay un punto muy importante, y con eso termino, que es una de las medidas que más, bueno, la pedimos y realmente fue muy importante y esperamos que el Estado lo implemente a la brevedad y que va mucho hacia la no repetición también, y es ordenarle al Estado que cree un procedimiento para reconocer la identidad de género. Entonces, que las personas puedan adaptar y adecuar sus datos de identidad, su documento de identidad, su nombre y de acuerdo al género en el cual se auto perciben, que es algo muy fundamental y del cual se desprenden también muchas posibilidades de corregir muchas actitudes discriminatorias de parte no solo del Estado, sino también de la sociedad general. Así que, solo por darte un ejemplo muy reciente, hay muchos más, por supuesto, en el sistema. Claro. Gracias, Angelita. De hecho, nosotros hace poco tuvimos un programa sobre la discriminación que sufren las mujeres trans y, bueno, es un problema estructural muy grave. En México también sufren, de hecho, son las mujeres que más sufren violencia en muy distintas sedes y situaciones de su vida. Yuli, antes de pasar a conclusiones, me gustaría que me contaras, ahondáramos brevemente en cuáles son las reparaciones con vocación transformadora, que ya mencionaste en una intervención previa, pero creo que vale la pena decir que nos puedas decir algo más. Claro, Roberto. La primera vez que la Corte Interamericana usó esa frase, reparación con vocación transformadora, fue justamente en el caso de Campo Algodonero, González y otras contra México, porque, solo recordando un poquito lo que sucedió en ese caso, los homicidios de tres, bueno, niñas y mujeres, se enmarcaron dentro de un contexto de muy altos indicios de feminicidio en Ciudad Juárez y el cual la Corte Interamericana vinculó con la discriminación, o sea, la cultura de discriminación que existía y de normalización de la violencia contra la mujer. Entonces, la Corte Interamericana en ese caso dijo, bueno, aquí, y justo Clara creo que aludió a esto al inicio, aquí no podemos regresar a las personas, a la situación que existía, porque la situación que existía era una de discriminación estructural. Entonces, lo que dijo la Corte Interamericana, es decir, yo voy a dar, ordenar medidas de reparación que traten de cambiar esa situación estructural. Entonces, medidas tales como la capacitación de funcionarios en cómo recogen denuncias de desaparición de mujeres, cómo se debe realizar la búsqueda de una mujer desaparecida, la creación de manuales y protocolos de búsqueda, etcétera, para los funcionarios que tienen este tipo de casos. Capacitación para los funcionarios públicos y operadores de justicia que ven estos tipos de casos y manejan su investigación. Y también, como ya mencioné, pues, concientización para la población en general, para que se cambien esas actitudes culturales. Entonces, esa cosa de consentizar a la población, la Corte lo ha hecho con otros tipos de casos sobre como de discriminación contra migrantes, etcétera. Y creo que es importante decir que, aunque ese fue el primer caso que usó esa frase, no era, o sea, por lejos, el primer caso en el que otorgó este tipo de medidas. O sea, las garantías de no repetición justamente son las medidas que utiliza la Corte Interamericana para tratar de, a partir de un solo caso, cambiar una situación generalizada o estructural. Entonces, estas son las medidas que podían ser como la joya, la corona de la Corte Interamericana. Obviamente, todas las demás medidas que tratan de reivindicar la dignidad humana y reparar a las personas individuales son de infinita importancia, pero las medidas, las garantías de no repetición pueden transformar situaciones. ¿Qué tipos? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Por ejemplo, si las violaciones de derechos humanos se dan a partir de una ley o incluso de algo que está en la Constitución, la Corte Interamericana ha ordenado que se cambie la Constitución de un Estado para que sea conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo vimos en un caso de libertad de expresión contra Chile, que la Constitución permitía la censura previa y eso se cambió. Lo vimos en un caso contra Barbados, dos casos contra Barbados, en relación con la pena de muerte, que la Constitución no permitía, que los jueces declararan la inconstitucionalidad de leyes sobre pena de muerte que eran contrarias a la Convención Americana y Barbados cumplió. Entonces, el alcance puede ser cambies una ley, cambies una Constitución, cambies prácticas de sus operadores de justicia, etcétera. Entonces, son de un alcance muy, muy importante. Obviamente, algunas de estas medidas son de difícil implementación, y pues ya sea porque necesita la voluntad política de los órganos, las instituciones estatales, o porque implican transformaciones de una cultura, pero son de las más importantes y las que, si se toman en serio a nivel interno, pues realmente pueden implicar una transformación de las vidas de las personas. Entonces, por eso digo que puede ser la joya en la corona del sistema interamericano. Claro, enfatizo nada más esto que dijiste al final. En muchas ocasiones es un cambio cultural, y por eso la importancia de, digamos, trabajar tanto, creo yo, en la cultura de los derechos humanos. Nos quedan unos minutitos, nos quedan cuatro minutos. Les pido en un minuto su conclusión o reflexión final. Empezamos contigo, Clara. Seguimos en el mismo orden que traemos. El derecho a la reparación es un derecho fundamental de todo ser humano y de toda comunidad que lo tenga. Como sociedad tenemos un deber de exigir a nuestros estados que lo satisfagan de la manera más pronta y adecuada y efectiva posible, inclusive si eso implica, por ejemplo, que seamos nosotros quienes tengan que contribuir a la posible satisfacción de ese derecho a través de impuestos, etc. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de cuando hay un hecho socialmente dañino, erróneo, violatorio del derecho internacional y de la responsabilidad que nos cabe a todos en esto. Y esto creo que es un comentario que quiero mandar directamente a México con la situación que hay en México. Yo creo que todos tenemos que pensar en cuál es nuestro rol para afianzar la reparación de las víctimas. Pero el otro punto importantísimo es que tenemos que pensar proyectos de reparación que sean realmente implementables, operacionalizables. De nada sirve pensar un castillo hermosísimo si ese castillo nunca va a ser una realidad. Ahí estamos jugándole de alguna manera a las expectativas, a generar expectativas imposibles. Con esto no digo hay que bajar el estándar. Estoy diciendo que el estándar tiene que aplicarse teniendo en cuenta qué se puede realmente hacer y pensar que esto no depende de abogados, sino que también depende de otras disciplinas, del trabajo interdisciplinar con médicos, antropólogos, psicólogos, etc. Que nos ayuden a pensar cómo hacemos para que esto sea accesible, pronto, oportuno. Para que las víctimas puedan entonces tener nuevamente una oportunidad de empezar, de ser otra vez, si así es, y puedan ser ese sujeto que aporta a la sociedad de diversas maneras. Porque las víctimas tienen que dejar de ser vistas como un sujeto pasivo que no puede. Las víctimas a ellas les debemos muchísimo. Son agentes que realmente han promovido la justicia, la verdad, la reparación misma. O sea, son agentes esenciales de cualquier proceso de reconstrucción social. Gracias, Clara. Adelante, Guita. Mira, solo para unirme a lo que Clara acaba de decir y reiterar que, si bien el tema del derecho a la reparación va a seguir evolucionando, y vamos a ver en qué direcciones también nos toma, siempre tiene que seguir siendo y ser aún más central. O sea, la centralidad y agencia de las víctimas tiene que seguir siendo el pilar fundamental sobre el cual cualquier desarrollo en materia de reparación se dé. Y eso es algo que no se puede cambiar, digamos, que tiene que estar ahí y que incluya la participación activa y generar mecanismos de participación adecuados de las víctimas en cualquier proceso que tenga que ver con el diseño e implementación de la reparación. Que al mismo tiempo, de nuevo, como dice Clara, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y la implementación. Creo que es ahí donde también hay mucho que desarrollar, ¿no? Mecanismos que permitan responder a las expectativas y asegurar una implementación y un seguimiento adecuado de las reparaciones para que no se quede solamente en meros sueños y en meras promesas, porque eso en el fondo sería una nueva re-victimización que obviamente no es lo que se busca. Gracias, Julia. Adelante. Sí, pues solo quisiera quizás complementar diciendo que, pues como muchos sabemos, los sistemas internacionales, interamericanos de protección de los derechos humanos no tienen necesariamente formas muy efectivas directamente para exigir el cumplimiento de las sentencias y las órdenes de reparación. Por tanto, es fundamental la exigencia de la sociedad civil a las autoridades estatales para el cumplimiento de las órdenes de reparación que se dan. Y también los compromisos institucionales de las personas que trabajan dentro de las instituciones del Estado de tomar en cuenta esas órdenes de reparación y de buena fe y de la mejor medida posible, pues darles efectividad. Entonces, pues desde el derecho internacional, pues no va a ser la solución. Tiene que ser un trabajo en conjunto y primordialmente desde las naciones, desde las personas, desde el ámbito doméstico, exigir el cumplimiento de las medidas de reparación. Entonces, creo que estamos en un proceso de trabajo constante para llegar a un verdadero goce y efectivo goce de los derechos humanos para todas las personas. Muchas gracias. Gracias a las tres. Fue un programa muy rico en contenido. Nos llevamos bastantes reflexiones para seguir discutiendo sobre estos temas y tratando de abordar los retos que están por delante. A quienes nos escuchan les agradecemos que hayan estado sintonizándonos y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.